Y este es el ritmo inconfundible de los Copas del Calvario para ustedes Para el antiguo, Daniel Pérez, con Hermosillo Sondora, ¡gózala! La muchacha me dice que yo soy papel quemado y no puedo enamorar porque estoy comprometido La muchacha me dice que yo soy papel quemado y no puedo enamorar porque estoy comprometido Porque soy un borracho, un delicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor no me consigo Yo soy un borracho, un delicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor no me consigo ¡Sabor! 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 Hay muchos casados que no conocen lo bueno, el papel quemado consigue más que un soltero Hay muchos casados que no conocen lo bueno, aunque sea atrasado consigue más que un soltero Porque soy un borracho, un delicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor no me consigo Porque soy un borracho, un delicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor no me consigo ¡Sabor! 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 La muchacha me dice que yo soy papel quemado y no puedo enamorar porque estoy comprometido La muchacha me dice que yo soy papel quemado y no puedo enamorar porque estoy comprometido Porque soy un borracho, un vicioso y sin embargo, donde quiera que llegue un amor yo me consigo Porque soy un borracho, un vicioso y sin embargo, donde quiera que llegue un amor yo me consigo Y así es como se vaya allá en San Vicente Cuatrán Y así es como se vaya allá en San Vicente Cuatro Hay muchos casados que no conocen lo bueno El papel quemado consigue más que un soltero Hay muchos casados que no conocen lo bueno Aunque sean casados consigue más que un soltero Porque soy un borracho y yo soy sin embargo Donde quiera que llegue un amor yo me consigo Porque soy un borracho y yo soy sin embargo Donde quiera que llegue un amor yo me consigo ¡Samor! ¡Suscríbete!